Estas de 100 ciclistas participaron en la onceava edición del Rally Ciclístico Ruta Sandino, evento organizado y promovido por el Instituto Nicaragüense de Turismo y las alcaldías de Ginotega, San Rafael del Norte, La Concordia, San Sebastián de Yalí y Condega. Salimos desde Ginotega con la onceava edición de la carrera ciclística Ruta de Sandino hacia Condega, muy bonita experiencia, hubo bastante participación de ciclistas, tanto varones como mujeres. Esto es un trabajo en conjunto y aquí estamos unidos todas las instituciones, el Intur, las alcaldías, está el MinSA, está la Policía Nacional que resguardó todos los puntos de los dos departamentos. Esta carrera es la unión del deporte y el turismo, ya que durante la travesía los participantes disfrutaron de hermosos paisajes y lindas panorámicas que ofrece el norte del país. Esta ruta pasa por los tres municipios de nuestro departamento, toma el municipio de Ginotega, luego continúa con el municipio de San Rafael y continúa con el municipio de Yalí, lo cual viene a dinamizar las actividades de todos nuestros turistas, de todos nuestros empresarios sobre todo. En total fueron 84 kilómetros que los ciclistas recorrieron desde Ginotega hasta Condega. Muy bonita, la verdad, la ruta bastante chiva, se sentía muy emocionante tener la policía adelante y atrás, muy segura. La verdad, primera vez que vengo de este lado ya estuve por San Juan del Sur y aquí bastante chiva la ruta, los felicito, una organización excelente y el otro año me ven de nuevo por acá. Lo bueno y lo incentivo es el premio, o sea, la verdad es que muy bueno, la ruta excelente, marcación perfecta, emocionado la verdad. Bueno, la verdad me siento muy contenta del evento que organizaron, la presentación de la organización del evento fue increíble, la asistencia, la policía, la Cruz Roja, considero que año con año ustedes van poniendo más de su parte para que los ciclistas tengamos más protección. Es mi primer año pero he conocido más sobre este evento. Cristel Gano, lo que se vive. ¡Gracias!